Con una inversión de 1.085 millones de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró tres grandes obras, el distribuidor vial Tramo C, el D8 y primera etapa del distribuidor vial D9, del anillo periférico ecológico que consta de 42 kilómetros de carretera en el estado. Le tocó ejecutarlo al gobierno del estado con un convenio de resignación y hoy estamos entregando esta primera etapa, pero ya estamos construyendo la que sigue. Lo importante era el día de hoy entregar el D8 que se inició desde el 2011 y entregarles esta etapa ya funcional del D9 para que la gente pueda beneficiarse de esta conectividad. Yo estoy seguro que esto va a permitirle al municipio de Amozoc el poder traer mayores beneficios. El ejecutivo acompañado del subsecretario de la SCTEF, Gerardo Ruiz Esparza, develaron una placa sobre estas obras. Por último, señor gobernador, le comentaba yo hace un momento, además de estas importantes inversiones por 25 mil millones de pesos que se realizan en esta administración del gobernador Moreno Valle y del presidente Peña Nieto, algo muy importante para la sociedad. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.